El uso de protectores solares es algo ampliamente recomendado, tanto por los medios de difusión masiva y el bombardeo publicitario, como por los propios dermatólogos. A su utilización se le atribuye una extensa gama de beneficios, como la prevención del envejecimiento prematuro de la piel y del cáncer cutáneo. Sin embargo, lo que muchos no saben es la gran cantidad de riesgos que conlleva para la salud el uso de protectores solares. Y es que la mayoría de las marcas comerciales utilizan ingredientes químicos tóxicos, que al penetrar en la piel pueden ingresar al torrente sanguíneo, alterando las hormonas. Asimismo, algunos bloqueadores al entrar en contacto con la luz del sol se degradan, generando sustancias que, irónicamente, producen aquellos males de los cuales no se deberían de proteger, como los radicales libres, el envejecimiento prematuro de la piel, daño al ADN y predisposición al cáncer cutáneo. Entre los ingredientes más nocivos que comúnmente se encuentran en los bloqueadores solares destacan la oxibenzona y el retinil palmitato o retinol. Evitemos adquirir un bloqueador cuando veamos alguno de estos dos en su etiqueta. Una buena alternativa ante los protectores solares químicos le representan los protectores solares físicos, que son aquellos que están compuestos por aceites naturales, mantecas y pantallas físicas de origen mineral, como el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Estos ingredientes resultan mucho más seguros para las mujeres embarazadas, los niños y las personas de piel sensible. Este tipo de bloqueadores, sin embargo, no son los más populares entre el público, ya que suelen ser más espesos y dejar residuos blancos en la piel. Sin mencionar que cuesta mucho más conseguirlos en el mercado. Aún así, vale la pena buscarlos. Para concluir, tengamos en cuenta que la medida más efectiva para protegernos del sol no es utilizar protectores solares, sino una ropa adecuada, sombrero, pantalón y suéter manga larga. Y por supuesto, debemos evitar la exposición directa al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, aun cuando tengamos aplicado bloqueador solar, que muchas veces lo que hace es darnos una falsa sensación de seguridad, llevándonos a exponernos más de la cuenta. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo Boom de la Salud.